Elías es un herrero que lleva desarrollando este oficio desde hace 30 años. Asegura que esto le ha permitido sacar adelante su hogar. Siento que sí ha valido la pena. Es la crianza de mis hijos, los estudios, su alimentación, o sea, todo lo necesario de mis hijos. Él inicia su labor a las 4 de la madrugada porque trabaja con fuego y el calor es sofocante. ¿Y solo trabaja en las mañanas? Solo en las mañanas. Por el tiempo de trabajo, es bastante esfuerzo físico. Hay que salir a dejar mercadería, o ir a traer material y ahí requiere más tiempo también. Grifos, cinceles, tenazas para cortar alambre, barras lineales de uña y argollas hechizas son algunas de las herramientas que hace don Elías. Hacemos grifos, hacemos tres medidas. Digamos, tres docenas de un cuarto, tres docenas de media por tres octavos y tres docenas de tres octavos por un cuarto. Esas son las medidas más comerciales que salen en el día. Para su elaboración, se coloca el hierro en el fuego por unos 15 minutos. Cuando está listo para moldear, comienza a golpearlo con una almagana. Nosotros andamos en las chatarreras buscando hierro corrugado, retazos de flechas, amortiguadores que ya no los ocupan y de ahí hacemos nosotros nuestros artículos. Cuando ya está preparado, coloca la pieza en un barril con agua para enfriar y darle los retoques finales. Tenemos unos clientes aquí de ferretería en el centro de aquí de San Salvador. También manejamos el mercado belloso, Sagrado Corazón de Jesús y algunos clientes que los visitan acá también. Y a pesar que es un trabajo bastante pesado, es muy generoso con sus artesanos, pues la ganancia que deja duplica la inversión. Digamos, de material se pueden ir unos 60 o 80 dólares de material diario, dependiendo del artículo que hagamos. ¿Y a esto se le saca cuánto? Digamos, tiene que andar por el doble, para sacar gastos y pagar trabajadores. Este es un oficio que ha trascendido a través del tiempo y que sin duda le ha permitido a varias familias, como a la de Don Elías, salir adelante. Wendy Valladares para Tele2.